Porque decíamos, hoy la reunión, la convocatoria del canciller nacional al embajador de Estados Unidos. Por entonces yo voy a embajar, va a ver la mena de diligencia, le voy a decir. ¿O vos crees que no va a ser así? No, en otro idioma. En inglés. ¿En inglés? Sí, sí. Bueno, hay nuestra compañera, Emi, está, Emil Zaponte, está justamente ya en la cancillería. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Saluda a la audiencia. Estamos en el salón central de la cancillería nacional, aguardando detalles sobre lo que ya en horas de la tarde de ayer se había anunciado, la convocatoria del embajador de Estados Unidos. En principio estamos aguardando la agenda oficial del ministro de Relaciones Exteriores, y en la víspera, sabemos, se comentó dentro de todo que estaba de viaje por Washington, Estados Unidos, y ayer se esperaba su llegada al país. También en estos momentos lo que podemos comentarles es que estar en esos detalles de lo que va a ser esa reunión, la convocatoria existe, pero estamos aguardando la confirmación oficial en el marco de la agenda diaria que tiene el canciller nacional. Y por sobre todo también los detalles en caso de que al término de esta reunión pudieran también conversar con los periodistas y responder algunas preguntas aquí en la sede de la cancillería. Por el pronto es lo que podemos mencionar, insistimos en esto teniendo en cuenta esto que mencionábamos inicialmente, que si bien oficialmente la agenda todavía se aguarda, ya esto ayer se confirmó como hecho de la convocatoria al embajador luego de esta sanción que impone el gobierno de los Estados Unidos a la empresa Taveza por haber asistido financieramente a una persona declarada por Estados Unidos como significativamente corrupta. Y bueno, en ese marco es que se menciona de esta convocatoria que coincide horas después del llamado que hacían incluso en ambas cámaras del Congreso las bancadas del oficialismo del gobierno insistiendo o exhortando al canciller nacional a establecer de manera taxativa cuáles son los mecanismos para arbitrar el respeto, decían ellos, a la soberanía nacional y por sobre todo en cumplimiento a esto que ellos dicen como una intromisión a asuntos internos. Vamos a ver cómo se valora esta reunión y posterior a esta convocatoria si habrá también declaraciones a la prensa por parte del canciller o del embajador de Estados Unidos, compañeros. Bien, esperaremos entonces, Emilce, los datos que tengamos luego de esa reunión. Hasta luego.